Ya son al menos seis las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Soy conductor de Lyft, iba a salir para ganar algo de dinero hoy, pero después de ver un par de autos en los puentes, choqué con hielo negro, no quise salir. Más de 230 mil personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Se nos fue la luz desde las 7 de la mañana, los árboles se han estado cayendo, empezaron desde la noche y ahora es cada 20 minutos. Nosotros 100% electricidad, entonces no, las laticas de la alacena. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5 mil vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la estrella solitaria como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada, otros negocios están con restricciones de operación. Debido a que en el pronóstico del clima hay lluvias que se aproximan y se prevé que continuarán las temperaturas bajo cero, Tejanos salen de sus casas a talar ramas congeladas de los árboles para evitar accidentes. La alerta meteorológica se mantendrá hasta la mañana de este jueves. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.